A ver Si ha ficado o no ha ficado, ahora ya me voy La fico, la me voy o que... Ah, fíjame, fíjame No, la me voy a ver, pero... Esta es la del tipo Que se me pare Hey, hey Venga, esto, ahora ver, eh Venga, va, tira Venga, tira Como estirar radio Como iba, eh Hostia, eh La rayon No cal que apretem Que encara no anem últims, eh Encant anem a darrere Ojo a la foto A la foto si que hem de sortir Ahí, ahí 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 la rayon Ahí 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 ¿Has visto los dos que he grabado la granadilla? No. Los van fijar a la página web. Ah, no, sí, no voy, pero no he entrado. Aquí voy... Normalmente, cuando ya fuimos, bajamos, pero vamos a parar, imagínate. Pues normal, como siempre. ¿Los o no lo hacen? ¿Dónde está? ¿Has pasado aquí? Ya un tap. Bueno, así para eso. Para, para, porque se van todos a pie por allá al delante. Allá también. Sí.